La ropa formal no tiene problema para mezclar los zapatos, sabemos que la ropa formal demanda zapatos de vestir, zapatos formales, de piel, con suela de cuero o suela de goma, pero siempre con agujetas o si acaso con un monkey strap, con una solevilla, ahí no tenemos problema. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero dar la bienvenida a nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. En las áreas laborales no necesariamente tenemos que usar traje, en algunas o en muchísimas áreas laborales se permite el uso de jeans, o el uso de chinos, o el uso de pantalones de pana, y en algunos casos también se permite el uso de tenis, pero el uso de tenis se limita nada más a los jeans, porque ni los chinos, ni los pantalones de pana o corduroy van a verse bien con zapatos tenis y mucho menos en el área laboral. Ya sabemos que los tenis son una buena opción, pero otra buena opción son las botas Chelsea o botas Lennon, como se les llama también, que son las botas que tienen dos elásticos, que llegan al tubillo y llevan dos elásticos, uno de cada lado. Esas botas se ven muy bien y casan perfecto con jeans, y también llegan a casar perfectamente con pantalones de pana o pantalones corduroy. Y soy un poco insistente en pantalones de pana o corduroy, porque me gustaría rescatarlos. Son una prenda muy interesante, muy de estilo, propia para tiempos más de frío que de calor, pero se ven muy bien y se ven mucho mejor que los chinos. Vale la pena porque además hay muchos colores, los hay de pana con hilo delgado, los hay de pana gruesa y hilo muy grueso, que es precisamente la corduroy. Y ese tipo de pantalones los hay incluso en corduroy impermeable. Es decir, usted lo puede usar en tiempo de lluvias y es como un impermeable, no se va a mojar, va a escurrir el agua hacia el piso, pero no se va a impregnar en su pantalón, ni le va a provocar frío en las piernas. Este tipo de pantalones, tanto los chinos como las panas y corduroy se llevan perfecto con las botas Chelsea y con las botas Chuka y también se llevan perfecto, como igual que algunos jeans, con las botas de tipo Timberland. Esos son los zapatos ideales para que tenga usted un buen estilo. Pero si no le gustan las botas, el otro ideal son los mocacines. Los mocacines loafer que son formales, pero fíjese bien, nunca en negro, siempre en colores de piel claros y de preferencia en ante o piel de pelo, como el nubuk, en colores brillantes, en colores vivos que contrasten con el color del pantalón. Eso es como deben usarse este tipo de pantalones. Y esos son los zapatos ideales para esos pantalones. Recuerden muy bien, los tenis solamente se ven muy bien con los jeans. Y eso, si su ambiente laboral lo permite. Si no, tendría que cambiarse a unas botas Chelsea o Timberland para verse usted bien arreglado y que sea usted un hombre que sabe lo que está haciendo cuando se pone unos jeans y los zapatos adecuados. Y los otros pantalones, recuérdelo, las botas Chukas, las botas Timberland y los mocacines, y los mocacines tipo loafer. Eso es todo lo que tengo que decirles a ustedes acerca del zapato adecuado para este tipo de pantalones. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscríbanse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.